Me alegro que a Ving de Black Mirror le está yendo tan bien Cualquier cosa que le hicieron en esta película No supera lo que le hicieron a Abby Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas Y en esta ocasión vamos a hablar de ¡Huye! Esta es la clase de películas donde no puedes dejar que nadie te diga nada respecto a ella Haré exactamente lo mismo que Andre de Black Mirror Comedy hizo y les diré lo siguiente Esta es la historia de Chris y Rose Chris es negro, Rose es blanca Chris y Rose están saliendo y la familia de Rose es obviamente blanca ¿Van a reaccionar bien? ¿Finalmente estamos en un mundo progresista? ¿Por qué no vas y lo descubres por tu cuenta? Lo vas a querer hacer Lo pondré así No veas el tráiler, no le preguntes a tus amigos Y sé muy cuidadoso con lo que revisas Pero por lo que más quieras, ve Ve esta película ¡La vas a adorar! Esto podría ser una muy buena película del 2017 Sí, es solamente una muy buena película Pero tiene una de las mejores escrituras que he visto en los últimos años Y es sorprendente porque la dirigió y la escribió Jordan Peele Muchos lo reconocen por su comedia en Kinney Peele Pero yo lo reconozco por Epic Rap Battles of History Este sujeto se voló la barda Entendió exactamente todos los tropos y todos los estereotipos de los cuales nos burlamos Es como si un fan del cine que se expresa en internet hubiera hecho una película Pero bien hecha Porque de hecho esta película lidia con el racismo que es presentado de manera hipócrita El racismo que está oculto Como decir Yo no soy racista Tengo muchos amigos negros Voté por Obama dos veces Es uno de los puntos más fuertes de la película Y es uno de los puntos más marcados en la actualidad Esta clase de racismo actualizado que es pasivo-agresivo Es algo donde muchísima gente se va a ver reflejada Situaciones que son graciosas pero extremadamente incómodas Les digo, amé a cada uno de los actores Pero Vin de Black Mirror tiene un talento natural para la sutileza Lo cual sería otra fortaleza de Uye Ya que hace algo que ninguna otra película de horror moderna hace Y eso es ir al grano Estaba bastante confundido porque mientras que la veía me decía a mí mismo No hay sorpresa, lo están diciendo todo desde cero Pero una vez que la película acaba me di cuenta que eso me había encantado Porque no nos apoyamos en sustos o brincos o giros para hacer a la película memorable Desde que comienza conocemos a la familia y a los amigos de esta por lo que son No nos engañan ni tenemos que recomodar todas nuestras prioridades cuando nos revelen la verdad Porque la verdad siempre está ahí Es como una casa incendiándose Prendes un cerillo, lo lanzas y vas a sentir el calor Pero poco a poco ese fuego va a crecer Y cuando menos te des cuenta todo estará en llamas Te sientes más lleno, más satisfecho porque es una enorme construcción De la mitología, de motivaciones y de cosas que podrían llegar a lucir extrañas Pero que al final de cuentas no lo son Porque se toman el tiempo de explicarnos cómo funciona todo Es espeluznante y al final deja salir un grito de desesperación y de sorpresa No es la película más grande en el mundo Pero Jordan Peele hizo algo que jamás había experimentado en el cine Desde contar una historia con los tópicos tan humanamente expresados A nuestra vida real atentando contra todas las quejas que un hombre de internet podría tener Y me sorprende muchísimo la atención a detalle y todos los simbolismos Hay un momento específico en el tráiler y en la película donde todos se ríen Y es ver correr a este sujeto Dirás, what the fuck, qué rayos fue eso y lo vas a pasar por desapercibido Pero si escuchas y pones atención a la historia que nos cuentan A las fotografías en la pared Y tratas de esforzarte un poco por echar a volar tu imaginación Verás que todo tiene sentido Y uno muy oscuro y espeluznante A veces hacer menos resulta en algo que explota tu cabeza No es simple y no todos se van a dar cuenta Pero está ahí y existe y le agrega muchas capas Es como un ogro, como una cebolla Si hay algo malo que puedo decir de la película Es que si hay varias escenas donde le quitan toda la sutileza Por ejemplo, la aparición del hermano Cuando empieza a actuar como un loco, como un psicótico Ah ok, eso es pasarse de la raya demasiado sin guardar ningún misterio Porque el hecho de que podamos ver la realidad desde el comienzo Hace que sea muy fácil predecir cómo es que todo se va a desenvolver No significa que nos desagrade Pero al menos no es tan impresionante como uno podría esperar Es lista y extremadamente bien escrita No sabrás por qué hasta que ellos quieran que lo descubras Pero fácilmente vas a adivinar cuál es el orden de todos los sucesos Lo otro que me sacó un poco de lugar fue la comedia Cosa que amé Rod fue el resaltante de la película y se robó mi corazón Pero nuevamente, cada vez que teníamos alguna de sus escenas Me decía a mí mismo ¿Cómo pueden deshacer esta tensión que me está rompiendo los dientes Con algo completamente opuesto? Luego me enteré que se supone que también Es una comedia La comedia de Uye Cosa bella Sin embargo, no pienso que lograron mezclarla bien del todo Ambas son efectivas y es posible unirlas Pero aquí es como si fueran aceite y agua Están juntos, son buenos Pero está una encima del otro Queridos amigos, mi calificación final para Uye Es un 9.3 Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno Quiero que abajo en los comentarios me dejes saber qué opinas respecto a la película Pero también dime, ¿cuál es tu género de películas favorito? Como siempre puedes encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción Y muchísimas gracias por ver este video Y esperen muchísimos más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.